Vecinos son ustedes, se trata de una caída en el servicio de BBVA desde aproximadamente las 3 de la tarde y a través de Twitter la compañía habla de unas intermitencias aquí podemos ver su comunicado aviso importante BBVA informa a todos sus usuarios que están presentando intermitencias en estos servicios estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes y vamos a ver cuál es el tamaño de la caída de los servicios del banco aquí en Down Detector podemos ver más o menos las zonas del país donde se presentan y es prácticamente todas las ciudades importantes Mérida, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara el centro del país y en Quintana Roo también en Cancún, Playa del Carmen y al resto de ciudades tienen algunas intermitencias pero aquí pues las más fuertes son la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara así es que no eres tú se trata de una caída en los servicios de BBVA cuéntanos en los comentarios cómo te va gracias 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 Gracias.